Los originales, sí señor Ije Expresiones latinas Ijehova Ijehova Sí mi negra Si 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 Esta, esta, esta Con las hallas, con las hallas, que canta mi baño, que canta mi baño Canta el amor, que no me suena, me suena ¿Dónde estás morena? Se salió el tiempo ¿Dónde estás perdido? Te sigo buscando Noche, luna llena, yo sigo bailando Amadeciendo estás, te sigo buscando ¿Dónde estás perdido? Te sigo buscando Cinco y... ¡Gol! ¡Chao! ¡En el valle es sagrado! ¡Quipa! ¡Ja, ja, 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 ja! Calpa, 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 mate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Muy amargado en la vida me encuentro Y perseguido como un delincuente El hijo como el que yo he cometido Lo ha podido comender cualquier otro ¡No, no, no!